La Argentina tiene Maradona, Marihuana tiene aquí la voz, y los coches tiene Bolivia, los dos atruban por allá. De Perú, mi te aliento a la pasta, pero la cigarrera dice que es de Uruguay, pero los hermanos mexicanos tienen rojo más grande que hoy. Roberto Gómez Polaño, de chiquito yo te veía actual. Roberto Gómez Polaño, de grande, sexy, bolivio. Adiós.